Es impresionante ver el avance de un proyecto que favorece a la expansión de la Palabra de Dios. A personas, Tour International es una organización que trabaja con la traducción de la Biblia al lenguaje de señas, esto con la finalidad de proporcionarlas en África y en el Medio Oriente, y que de ahí, a medida del tiempo, circulará en otros países. Ellos se encargan de satisfacer esta necesidad mundial para los sordos, quienes tienen más de 300 lenguas de signos, y ninguno de ellos tiene una Biblia completa. Para esto, se ha implementado este proyecto. El presidente de Tour International, Rod Meyer, dice que solo un lenguaje de señas ha logrado traducir el Nuevo Testamento. Para poder suplir esta necesidad urgente, la organización ha trabajado para cambiar las estadísticas, buscando llevar las Sagradas Escrituras a millones de personas sordas en todo el planeta, lo cual es un medio que Dios utiliza para que todos sean alcanzados por la Palabra de Dios. Según Myers, cuando ingresas a una comunidad donde incluso los cristianos a menudo tienen más dificultades para acceder a las Escrituras, cuando agregas sordera, es muy difícil para las personas tener el acceso al Evangelio. El porcentaje de personas sordas en varios países es del 1%, llegando a un millón de personas con esta discapacidad en algunas naciones. En lugares como África, Oriental y Oriente Medio, el número asciende al 5%, esto debido al matrimonio entre familias. Lamentablemente, este tipo de uniones aumenta las posibilidades de que los niños nazcan sordos. Pero aún así, Dios provee los medios para que estas personas puedan tener la Biblia de alguna u otra forma, ya que Dios ha utilizado diferentes métodos y estrategias para que las personas se acerquen a Él. Porque Dios no se limita, sino que aunque estas personas sean sordas, Dios se hace audible para su vida, ya que Él trata con cada uno de manera diferente. Esto es un gran logro de poder facilitarle la Palabra de Dios con dichos recursos visuales. De hecho, la Biblia dice en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad, sean claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1.20 Y esto ha sido todo por hoy, así que recuerda suscribirte, dejar tus likes y tus comentarios.